mi gente bonita estamos haciendo una docena de mojarras claro que si, dijeron gente bonita y aqui estoy esta mira la fea gente de afuera que no se sienta bien estan bienvenidos a ver el canal porque son bonitos, son feos aqui estamos se me esta retrasando que es lo que lleva aqui estas mojarritas miren vamos a ponerle nomas ajo, sal y pimienta vamos a ponerle el ajito ya previamente las corto aqui el amigo el amigo Tony pata de perro de pata de perro le vamos a meter aqui en medio el ajito pa que? para que agarre sabor acuerden que el ajo cocinado no sabe feo no sabe feo nunca sabe feo verdad hay gente que no le gusta pero cocinadito esta bueno le echamos su salecita tambien vos una pregunta? porque a mi ya me toca el ajo mas dificil le echamos su salecita otra vez y saben que? le vamos a echar su pimientita tambien aqui a cada uno y este pasito es para todas cada una de estas es el pasito tuntuno cual? belleza que tenemos aqui que nos vamos a comer unas docenas de mojarras aqui hay amigos que no quieren salir en las camaras pero luego van a salir porque porque? no sabe como va a ver si como? no 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 si déjame ver le echamos la salecita es todo aqui estamos aqui estamos subiendo rating para estos compadre y respetando la regla 6 pies de retirados ay no son 6 pies pero aqui hacemos 6 pies los 3 juntos pero yo tengo un pequeño ajo otra vez es todo lo dificil todo lo dificil le toca lo mas facil mira que esta bien atrasarse el bubito yo no estoy atrasado dejamos con ustedes de volada se habrá aqui freir echa el aceite aqui en el disco le vamos a freir vamos a echarle un poquito de aceite echa el aceite hasta que se va un poquito pesadito pero echarle mucho porque tiene que estar bien que no le tiemblen la mano no no me tiemblen la mano un poquito mas vamos a echarle ahi estamos para que se fermente el aceite vamos a hacer asi para la peña asi asi y ajitos para que de un sabor aqui al aceite vamos a meter una cebolla mira asi esto viene aqui adentro del aceite nomas que se fermente y este listo y amigos vamos a echarle esta cosita sal aceite para que se vaya fermentando chile y cebolla y ajo pa que chile esto le va a dar un sabor diferente a nuestra almoharra ahora vamos a poner esto por aqui esto le va a dar un sabor diferente a nuestra almoharra ahora vamos a poner esto por aqui rico al aceite al aceite mira ya esta mira mira si es rapido chulada ve nomas esto rapido mira eh mira y este conmico verdad tmpas y a ver viena mas mira mita me tienes por algunas vamos a poner unas al disco y a no mas y a y a no no viva y a a No nos decimos a 5 minutos. Luego la vuelta y vuelta. Ahí se van a dejar estudiando un rato. Y regresamos. a 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